Un gol, dos goles anulados, el segundo gol me quedó muy claro que estuvo muy mal anulado, el primero me dejó ciertas dudas y además participaste en la jugada de la lesión de Pedro Gómez. Sí, es una lástima de la lesión, fue una pelota ahí dividida, que él se tira a Buscari, y bueno, ya me tiré, justo me apunté en la pelota y lo golpeó a él. Ah, lo tocó. Pero bueno, sí, es una desgracia para que esté bien. Seguramente sin querer porque nadie protestó. No, 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 sin querer. Y después del partido, solo el primer tiempo era para un 3-0, desperdiciamos muchas situaciones de gol, 7-8 claras de situaciones de gol, y después yo a los 10-15 minutos del segundo tiempo, en una pelota parada y en pelotazo largo, se nos pone ventaja, y bueno, nosotros quizás con un poco de desorden al último, lo pudimos matar, creo que un partido que era sumamente nuestro, perdimos dos puntos, pero bueno, tenemos que seguir buscando la idea que está clara, y bueno, ojalá que el próximo partido todas las que perdicemos la podamos meter y tenemos y terminar con un triunfo tranquilo. Exactamente. ¿El punto es un premio a lo hecho en el primer tiempo o un castigo al dejar pasar tantas oportunidades? No, fue un castigo. Fue un castigo en el primer tiempo, sin duda. En el primer tiempo me iba a meter a cero, ya estaba definido el partido. No te lo podés dar vuelta nunca. Bueno, Juan, te agradezco mucho, esto sigue, sigamos adelante. Sigamos adelante, sí, hasta la próxima. Hasta la próxima.